1938 fue el presagio de lo que estaba por venir en ese año se disputó el mundial de francia en el que argentina decidió no participar por no ser la sede pero además se dieron conflictos bélicos dictaduras y el avance de la alemania nazi a varios territorios europeos que determinaría en la segunda guerra mundial el primer conflicto bélico se dio a principios de enero cuando el ejército imperial japonés atacó la ciudad china de nanking y solicitó la rendición pero esta no fue aceptada y los nipones masacraron todo el territorio cortando las manos de quienes habían asesinado el 10 de febrero el rey carol segundo disolvió el parlamento de bucarest suprimió el voto secreto y llevó todo el poder a la corona días después fue promulgada la modificación de la constitución de rumania que permitió terminar con la división de poderes y que todas las decisiones cayeran sobre él el 12 de marzo tropas alemanas ingresaron en austria y se produjo anglos es decir la anexión del país atacado al territorio nazi esto sucedió por el anhelo de hitler de expandir su territorio y así desapareció la primera austria que se había conformado tras la primera guerra mundial el acto fue en contra del pacto de versalles que prohibía la unión de países en abril el gobierno de francisco franco dictaría la ley de prensa que establecía que el estado podía vigilar y controlar todo lo que salía en los medios a su vez en argentina y en el luna park se celebró el anexo de austria a la alemania nazi el papa pio décimo primero terminó de reconocer el gobierno de franco luego de mucha resistencia en medio de guerras civiles españolas que finalizarían en 1939 este apoyo hizo que la dictadura dura hasta 1975 en junio de 1938 se disputó la tercera copa del mundo en francia y siguió la lógica de los conflictos internacionales se recuerda por la batalla de bordeos entre república checa y brasil y el título italiano el 25 de julio de ese año inició el enfrentamiento más largo y sangriento de españa la batalla de ebro en la que más de 100.000 personas murieron en combate el 11 de agosto se dio la batalla del lago hassan entre la unión soviética y japón el conflicto se inició por el supuesto incumplimiento soviético del tratado de pekín pero luego finalizó por medios diplomáticos el 30 de septiembre hitler junto a mandatarios de francia italia gran bretaña se reunieron para pactar la unión de parte de checoslovaquia al imperio nazi esto tenía la intención de evitar una nueva guerra del primero al 10 de octubre de las tropas de hitler tomaron territorios fronterizos de checoslovaquia y le quitaron alrededor de 3000 kilómetros cuadrados la población fue expulsada de la región y el próximo objetivo nazi sería polonia en la noche de 9 y 10 de noviembre la alemania nazi determinó una ola de asesinatos antisemita que se conoce como la noche de cristales rotos en la que cometió todo tipo de atrocidades al pueblo judío en diciembre de ese año otto hang y otros científicos descubrieron la fisión nuclear un elemento que sería utilizado en las bombas de la segunda guerra mundial diciembre no fue un mes más era el presagio de lo que se estaba por venir